Porque les traigo los colores. Hoy me puse un color que me gusta mucho a mí, el amarillo. No sé si es el indicado porque creo que me veo toda amarilla, pero es un color alegre. Pero Julie Giraldo viene hoy a decirnos, depende de nuestro físico y nuestro colorido, cuáles son los colores correctos para nosotros. Chéquenla. Hola amigos de En Casa con Telemundo. Hoy vamos a hablar de cómo seleccionar el color que nos favorece según nuestras características físicas. Primero vamos a identificar si nosotros tenemos un alto o bajo contraste entre el color de nuestra piel con el color de nuestros ojos. Ejemplo, yo tengo el cabello rubio y mi piel es blanca, quiere decir que estoy manejando un bajo contraste. Es decir que en este caso los colores que me van a favorecer cerca al rostro son colores de bajo contraste, colores más bien suaves. Ahora vámonos con otro ejemplo. Por ejemplo, si yo soy de piel blanca y tengo el cabello oscuro, quiere decir que estoy manejando un alto contraste entre el color de mi piel y el color de mi cabello. Por ende, los colores que también me van a favorecer son colores que generen ese alto contraste con el tono de mi piel. Por ejemplo, colores con carga de negro, vino tinto, azul oscuro, incluso el propio negro. Otra opción también para personas que tienen el balayage, podemos manejar diferente colorimetría dependiendo si tienes el cabello suelto o recogido. En mi caso, si yo me recojo el cabello, seguramente se me va a ver oscuro en la parte de la raíz. Efectivamente, ahí me van a funcionar más los colores con carga de negro, ¿cierto? Porque ya estoy generando un contraste con mi tono de la piel. Pero si yo me suelto el cabello, inmediatamente ese contraste baja. Quiere decir que ahí me van a favorecer más los colores con bajo contraste. Es decir, colores un poco más suaves. Y finalmente, otro tip súper sencillo. Puedes replicar el color de tus ojos en el color de la prenda. Si yo tengo los ojos azules o verdes, seguramente el color en una blusa azul o verde me va a ir de maravilla. Soy Yuli Giraldo, capacitadora internacional de consultores de imagen. Me encanta escuchar a nuestra asesora de imagen, Yuli Giraldo, porque siempre es muy clara explicando las cosas. Yo sé que, por ejemplo, el anaranjado es un color que a mí no me gusta tanto, pero la gente me lo chulea muchísimo. Y claro, porque hace mucho contraste con mi piel y con mi pelo. Anita, ¿tú cuál es uno de esos colores que sabes que es para ti? Ay, no sé, ¿sabes? Porque antes yo decía, el negro es mi color, ese es mi color, ese es mi color. Pero ahora me chulean mucho cuando ando colores fuertes, azul, rojo, como este naranja. Entonces, la verdad que no sé, yo me pongo todos y depende en el mood que ande, te diré la verdad. Jimena, yo creo que a ti y a Ana le quedan bien todos los colores. Ya sabía que hacía una cosa linda. Y yo puedo hablar por todos los hombres. ¿O no, chicos? ¡Sí! Para que vean que sí, para que vean que sí. Tenemos corra, huereja. Gracias, mi Freddy. Te mando un beso, güera. Los quiero. Besos. Del que amarillo se viste, a su hermosura se atiene. Muy bien por ella.